¡PINGAL! ¡PINGAL! ¡Son enormes! ¡Sí! ¡PINGAL! ¡PINGAL! ¡Mira un extraterrestre! ¿Dónde? Ha, ha, ha! ¡PINGAL! Oh, it's a me. PINAL PINAL Mamá, mamá, cálmense, cálmense. Escuchen lo que no hay que hacer. No entren en pánico y no tengan agua, PINAL No fue mi intención ustedes, yo no puedo... Esperen, esperen, no me miren con esos ojos. ¿Qué es esto? Ahora? Power! FINGALS! I DON'T KNOW! Did you just shot at me? FINGALS! Burro, suelta ese libro! No estoy bromeando, suelta ese libro! FINGALS! Oh no! Help, Dale! FINGALS! Cómo termine con un hijo como tu, eh? No te parecerás! TORRAN! FINGALS! 20! It was obvious! Soldier! No! Now you FINGALS! FINGALS! Ruta 401 está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas! Cuidado con la esquina de la 12 y 5 porque voy a vomitar! FINGALS! Oh si! FINGALS! No! 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 Violeta! Final! 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 ¿En serio creyeron que se iba a...? ¡Final! ¿Implosion? Pero creí que había hecho... ¡Final! 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 Siempre digo mejor afuera que adentro FINGAL MAMMA MÍA YIPI YAMI WAH WAH AAH 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 ¿Traigo el alcohol en el diente? AAH Pero... ¡No manches! Ese abracadabrazo me muto en algo peor que en un sirviente, en un gato FINGAL Que día... Tal vez los encabezados me animen Esa es una opinión, no una noticia FINGAL Ay, ya vienen... ¿No quieres ver mi nueva sierra y mi máscara? AAH PINGAL Era un espectáculo Cállate ya y deja de hablar de tus absurdas tontas MADAM PERDON Como a un oficial le ofrezco Así se ganan las medallas PINGAL Ay, joder... Están... Buenísimo Son una ternura Hijo, ese pajaraco no es muy buena onda No hagas bilis PINGAL Mi... Le... PINGAL 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 Corten En la rayita Más abajo Ahí Ahí era Ahí era Ahí era Ahí era PINGAL Lamento mucho PINGAL 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 No estamos en guerra coronel cometa Mentiras han matado a mis hombres PINGAL 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 Por supuesto que sí, bendy Accio, 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 accio area noonaraeds utan donde no absencendom ahahahahhh finass esto es fantaptic bye bye se credited mas nomás finass Stinky Jajajajajaja PINGAL Papi no tiene madre, porque se la comio Oh, se comio a su propia madre A su mamá, se la comio Aaaaah, te mato PINGAL 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 ¡Vin! ¡Te haré llorar, McQueen! ¡Arrasa, tu chasis, a tricín y con el co-! ¡Délo contra tu voluntad! ¿Les gustó? ¡Vin! ¡Dó la carne con salsa de barracoa! ¡Guau! ¡Tititititititititín!